Tengo la fama de cantante en el piso, en la calle me estoy dando en maleante Componer ya se ha vuelto mi oficio, soy asocial, no me creo interesante Conmigo tengo el compromiso, no con tu sello que es nido es farsante Voy por lo mío, si no das permiso, de mi camino tendré que quitarte Me han intentado matar, no han podido, mis pies siguen guerra y no pienso parar Ni tus santos ni tus maleficios tienen el poder de mi Dios de verdad, pussy Estoy prendiéndome una cuch cuando despierto, tú me envidias porque te falta el talento Estoy subiendo escalones, uno por uno, dos gramos en el desayuno Si quieres mi dosis tienes que hociar, no seas lambón ni seas importuno Voy a coger una nota, luego con mi baby me voy pa' Neptuno Todos se preguntan cómo es que lo hago, me follo los ritmos, cuál sea el sonido No me importa, no me importa, yo bien fachado y ellos picándome una torta Parecen biches y la presión no la soportan Alto huele bicho, las dos caras se les nota No me importa, no me importa Yo bien fachado y ellos picándome una torta Parecen biches y la presión no la soportan Alto huele bicho, las dos caras se les nota Mírame fresco, cuido si los pesco, están todos llevados por la perco Pobre, viviendo una vida de puerco Por eso los esquivo, porque son nocivos, no existan que yo soy muy terco Y mi rencor en el pecho es capaz de abrirte hasta un hueco Ah, hijos de Caín que quieren meterse con mi descendencia Pila, yo sé quiénes son los que tienen la mano pero con su mala conciencia No ven que estoy años luz, lejos de sus inteligencias Tú sigues bailando que yo sé cuáles son las fichas que te mueven y tú en negligencia No me importa, no me importa Yo bien fachado y ellos picándome una torta Parecen biches y la presión no la soportan Alto huele bicho, las dos caras se les nota No me importa, no me importa Yo bien fachado y ellos picándome una torta Parecen biches y la presión no la soportan Alto huele bicho, las dos caras se les nota Mira mamá huevo, ya está pendiente de mi juego Oíte, está claro quién eres, ustedes están claros quiénes son Yo trato mamándome el bicho Saben que yo tengo lo que ya no tienen, papá Aquí andamos oseando, rescatame Gracias